El monumento dedicado a los fueros Como os decía, estamos hoy en un lugar de gran simbología para nosotros, aquí en Iruña, en el monumento dedicado a los fueros, en el monumento dedicado a todos nuestros derechos y libertades. Y Euskal Herria Bildu, teniendo en cuenta y recordando el pasado, quiere mirar al futuro. Quiere mirar a un futuro en el que seamos dueños de nuestros derechos y libertades. Y es que llevamos muchos siglos, demasiados siglos, bajo la dominación de un Estado que nos niega nuestros derechos. Y es hora de ser dueños de nuestro futuro, de ser dueños de nuestras decisiones, de romper las cadenas, tanto en Nafarroa como en el conjunto de Euskal Herria. Tenemos que emprender nuestro propio camino. Y para ello, el 25 de mayo, tenemos la opción de votar contra el régimen votando Euskal Herria Bildu. Eskarek asko da noi, gureikin gaurdago baita David Fernández, Cataluña Tiketoria, CUP-eko parlamentari, eta bosera male, eta berari mango dioguitza. Como os decía, tenemos hoy la suerte de contar otra vez con David Fernández, portavoz y parlamentario de la CUP, y a quien cedo la palabra. Eskarek asko. Buen día y gracias, un copmes también. Y gracias también otra vez a Euskal Herria Bildu por estar siempre. Muy brevemente, estamos otra vez aquí desde la CUP para trasladar toda nuestra solidaridad y complicidad con la candidatura de Euskal Herria Bildu, de RIEC Gerabaki, als poblans de Asidesan. Y sobre todo desde una experiencia que conocéis, que es la que estamos viviendo como pueblo hoy en Cataluña, un proceso que viene de arriba a abajo, un proceso de cambio político y social profundo, donde el auténtico protagonista ha sido la activación popular, la movilización social y la implicación ciudadana. Eso engarza directamente con la propuesta de Euskal Herria Bildu, con la defensa de la autoterminación y de la libertad política. Y desde esa perspectiva, hoy lo que os queremos trasladar es que tenemos clarísimo que lo que más duele a la Europa de la troika, de la desigualdad y del paro, a la Europa de la exclusión social, que lo que más duele a la imposición de los estados y a la tiranía de los mercados, es que los pueblos decidan, que los pueblos incidan, que los pueblos resistan, que los pueblos construyan y que los pueblos definitivamente decidan. Es verdad que ha sido la sociedad civil catalana la que va a poner las urnas el 9 de noviembre en las calles, tras 555 consultas, y eso ya es que los pueblos decidan, pero es verdad que esas urnas van a llegar no para irse al día siguiente, sino para quedarse. Porque el día 10, el día 11, el día 12, el día 13 de noviembre vamos a seguir decidiendo. Por lo tanto, todo nuestro apoyo, una vez más, nuestra solidaridad y nuestra complicidad y con los mejores deseos de los resultados para Oscar Herrera y Bildu. Escarri Casco de hoy. Miláscar.